La desaparición del programa Prospera por determinación del gobierno federal ha provocado un despido masivo de médicos y enfermeras en diversos estados del país, tales como Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato. En el caso específico de Michoacán, un total de 305 trabajadores adscritos al extinto esquema gubernamental fueron reubicados a hospitales y centros de salud pertenecientes a las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad. Determinación que además de garantizar su permanencia laboral, contribuirá a mitigar la escasez de personal sanitario, que presentan un gran porcentaje de los nosocomios y unidades médicas en Michoacán. Cabe mencionar que a nivel nacional, se estima que se prescindió de los servicios de cerca de 9 mil personas. Entonces toda esa base trabajadora, pues en otros estados, pues se terminó, se concluyó su contrato, su periodo laboral. Y aquí pues es de reconocerse, poca gente a veces lo sabe porque no conoce de esto, pero el gobernador del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles, rescató a todo ese personal. Tan es así que llegan médicos al hospital general, se van a reforzar mucho. En la cámara Fausto Ortiz, para Meganoticias Zamora, informó José Asensio.